¡Qué bueno que se cayó la vieja esa! Oiga, usted qué mal canta. ¿Usted cree? Ay, ay, parece de cerro con anginas. Es horroroso. ¿De dónde sacaría ese loro, Mr. Brown? De mi casa. ¿Cómo de su casa? Es mi mamá. Digo, su mamá canta muy bonito, sobre todo el falsete, que bien le sale. No trate de componerla, que yo sé que lo hace bastante mal. Mire, no, no, no lo hace mal. Su mamá es un verdadero ruiseñor. Crúcele, se nos omple con orillitas de canario. ¿Bailamos, madre? ¿Y a ti qué te importa? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Yo estaba acá, C. Merced. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José y Né? Que fuimos a buscarte. Acá se me sé. Acá sabe lo que tomas ahí estés. Acá señico de Jacinto y Andrés. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ya no me preguntes más. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José y Né? ¿Por qué tú no fuiste anoche en ven? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezca pronto el quinto y el terés. ¿Dónde tú estabas, José? Por Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ay, te llevaste, ¿por qué te llevaste, mi terés? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Era el santo de Pancho y de baratas del bebé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Pero, muchacho, mira, tráime mi terés. ¿Dónde estabas tú? 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 ¡Qué bien baila! Muchas gracias. ¿Es usted bailarín? No, señorita, soy bolero. ¿Bolero? Digo, digo, canto boleros. Pues cante algo, chihuahua. Ay, Mr. Brown, ando un poco cansado. Usted sabe la bailada. No se haga de arrocar. Cante. Mr. Brown. Qué mono muchacho. ¿Quién es? Un primo. Me gusta por greñoso.